El liberador, ¿por qué está? Oh, esto es un cabrón de risa, es que te digo Como de risa, camionero Si, es que te digo Qué hermoso, qué hermoso Que viva la vida Tengo todo lo que quiera las pianas Las pianas? 8 ¿Dónde? Uy, chabón Me mandó un whatsapp a un amigo y lo pasaron a pisar Me está buscando la policía, ¿no? Lo atropelló un auto Uy, esto va a estar muy bueno Uy, ¿qué pasó? Nos persigue la poli, ¿no? ¡Eh, la gana! Onda que Bruno no, ¿no? La concha de tu madre Tranquilo, viejo Hay que activar la energía en esto Eh, para... Eh, la concha de tu hermana Eh, pero esto va... Si esto va a empezar a pasar... Ah, el Keiko fue No, 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 yo lo dije Yo no dije que no, que fui yo Antes dije que esto va a empezar a pasar seguido Que somos así, Keiko, ¿no? Por tu culo me quedé sin carrera hace un rato, ¿no? Lo vas a ver Estoy bien No sé yo, tus próximos cinco flores, ¿no? Lo primero... Lo primero... Lo primero... Lo primero... Lo primero... Los polis quieren destruir la... La rueda de esta... Pedazo de bestialidad... ¿Cómo le erraste, poca? Sí, no había mi intención tampoco, eh No... Bueno, ahí sí... Che, me están matando, boludo No, no hay niña Acá... No hay nada... No hay nada... ¡Correte! ¡Camión de mierda! ¡Ole! Gracias por sacar mi camino de encima ¡Vamos a te también! ¡Uy! ¡Noooo! ¿Qué pasó acá, boludo? Respondeo justo el cozo... Kevin creo... ¡Uy! ¡Hola, chicos! Yo no puedo creer algo que estoy diciendo. ¿Qué pasa acá? Ah, ahí está. No, la verdad es que había pasado ahí. Ah, en esta rampa, en esta subida se van a querer matar. Ahora es que sube para atrás. Si no lo hacen bien, si no lo van a querer matar. Bruno, por suerte, dentro de todo lo está haciendo bien. No, yo me quiere matar que me está sacando todos los turbos. No, 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 no lo agarré. ¿Dónde vas, Bruno? Vení acá, guachá. Uf. Tardo de mierda. Si lo agarré, la concha de tu madre. ¿Qué es eso? No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué no agarré eso? Había agarrado el cohete y no disparó nada, después no lo había agarrado nunca. La coja de la lora. Si lo pasé por al lado, corre este, va auto mierda. Salí acá. No dale cumbia. Corrase. Como dice que... Con hinchas de su madre. Ya, ya. Si había agarrado... Había agarrado el cohete yo. No. Igual después no hubiera ganado nada porque me mató Pablo al final. Eh, Pablito, ¿qué hacés? Otra vez, la concha de la lora se agarré el puto turbo. ¿Qué onda? No lo puedo estar pasando tan por al lado de los pozos que no los toco. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno. Yo pensé que... que yo iba primero, bro. Otra vez, que tengo un bug que me estés agarrando al lado de los pozos. En tu sueño? En tu sueño? ¿Pablito es? ¿En qué país estás creciendo que estabas primero? Eh, cómo me... ¿Cómo le venía? Eh, cómo le cerran acá, boludo. Ah, mirá, Pablito, no te tenés niña niña. Sí, Pablito. Hola. Qué bárbaro. Todo bien, Pablito. Todo bien, fa... Ok, la atracción. No, no, molite, molite, molite. Jajajaja Vení para acá, vení para acá Corrase, camiones de mierda Son peores que... Peores que... Y Mickey Mouse Te vieron en serio Mickey Mouse drogado, boludo ¿Eh? Nada Esa huevada que ves, vos, Kevin ¿Estás enfermo en la cabeza? Uh, me pasé largo ¿Qué es eso? Sí, te iba a decir, no sé a dónde estás yendo Uy, me cago Con un chalemana ¿Pero qué haces esto, boludo? ¿Quién pone un checkpoint en ese lugar de mierda? Y sí, me mataron, bolos hacedora que me están disparando Estos putos de mierda A mí también me mataron Jajaja ¡Jajaja! Y cada vez se llena más de melisco, boludo Quedé último, boludo ¿Qué topo querido que me estás cortando, boludo? Ya, ok El lugar era mío El lugar era mío Me lo sacaron esos putos de los policías Rai, ¿te melisco de mierda? Fabián no escuchó, pero yo dije que el lugar era mío Me están matando, me están matando, me están matando Espalá que lo logro en los minutos Ay, me iba ¡Correte! Ese odio, señor Queco ¿Qué tanto vas a disparar a la concha de tu hermana? ¡Correte, hijo de puta! Siempre puede ser peor, bolom Nah, ¿qué hacés? ¡Basura inmunda! Te dije, siempre puede ser peor, bolom ¿Dónde está tu último? ¡Correte, viejo! ¡Correte, hermano! ¡Correte! ¿Vamos corriendo de GTA acá? Ajá ¡Pará, pará! ¡Muy bien, gracias Kevin! ¡Pará! ¿Por qué no puedo agarrar las cosas? ¡Estoy ahí! ¡Hola Kevin! ¿Todo bien? ¡Pará, Kevin! ¡Pará! Pará, si no son dos vueltas, ¿por qué estamos otra vez en esta parte? Con tres vueltas No, no hay vueltas No, no hay vueltas Ah, no, sí, mirá Nunca me marcó la vuelta actual No, tres, tres ¿Qué onda? Nunca me marcó vuelta actual a mí Che, ya me quedé sin fuerza Estos son los dos Ustedes, hijo de puta, pasaron y yo quedé acá ¿Va ustedes? ¡Nos vimos, Loro! Nooooo! Me agarra un avarónito! Si, agarrame si quieres agarrar el? A la mierda, me agarro a los nitro tomate atropello A que voy a agarrar los misiles si no tengo a nadie cerca Oh, estos camiones de mierda tengo cerca Le juro que los vuelo el camión del carajo Es más, de hecho, acá está, mirá. Ah, yo no te lo puedo creer, me caigo en luz. No te lo puedo creer. ¡No! ¡No! Ese grito. Vos podés creer que en el aire se tiró el tipo de la camioneta. ¡Correte! Insoportable. Se tiró el tipo de la camioneta y no me tomó el chip. Vamos, cabajo. ¡No! ¡No! No sé quién dijo que lo entré. Yo entré de vuelta contigo a la tercera, no lo creo. No, no, no. ¡Ningún momento! Yo deje atrás, yo deje atrás. ¡Jole! Pensé que había sido P, bueno. Ahí está, la mate, el forro ese. Un solo me tenía. Acá, caí derechito, derechito. Qué capo, qué seguro. ¡Correte! Sura inmunda. ¡Correte! Te juro que este misil me lo guardo. El próximo que aparezca por acá le tira un misil. ¡Termina! Toma. Aunque termine. Los vola todo el carajo, hijo puta de eso. ¡Vamos! ¡Vamos los Monster! ¡Vamos los Monster! ¡Vamos los Monster, carajo! ¡Ven que GTA, eh! ¡Vamos los Monster! ¡Monsternut! ¡Uh! ¡Flaché! ¿A dónde ibas, Kevin? Flashé, flasé, fumé algo de raro ¡Quizá! ¿Quién queda atrás? Espera Uy, ¿quién salió? Y vos no perdiste el lugar Quiero confesar Y vos no perdiste el lugar nada más porque me derrapó el auto Si no, cagaba ¿No confesaste nada? Quiero confesar que... No, me la repuse Que creí que él era homosexual Yo estaba súper cálido Si no, no se lo podía... Si de nuevo, ok Permiso, así, bajando de la montaña No, 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 no bajes por cualquier lado Eh... No, no se lo permite Las bombas de SIVA son pura puntería, boludo Es la bomba SIVA, la común No, la de SIVA Esas que apuntás, viste, y ahí... Uh... Ni entra ahí Yo tampoco te veo Tienen arbusto en el medio cuando me paso a hacer Tiene un arbusto en el medio cuando me pasaste Tiene un arbusto en el medio cuando me pasaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!